hola amigos qué tal cómo están vi en este tutorial vamos a ver cómo crear una app y res con php que es la parte de backend y pues vamos a crear también este nuestro frontend que vamos a estar usando angular como frontend pero antes de comenzar que es angular angular pues este es un framework este de código abierto mantenido por google y pues angular en sí está descrito con con typescript y uno de los objetivos pues de angular es que nosotros creemos aplicaciones web en una sola página ángulos pues nos permite pues consumir las apis exactamente que nosotros creamos en un lenguaje de programación que funciona como backend puede ser php puede ser java csharp y entre otros python también bien entonces dando esa pequeña definición pues vamos a a crear un proyecto con angular yo aquí me he creado una api pues que está escrita en php que exactamente nos devuelve todos los empleados que tenemos en la base de datos entonces para corroborar eso pues vamos a usar postman para que nosotros pues podamos verificar que esa api pues funcione correctamente recuerda que cuando tú estás usando tu navegador google chrome ya este solamente tú puedes hacer pues este o realizar esa prueba de esa api si con él con el verbo que nada más porque con nosotros enviamos una api pues envía en formato json una vez que se envía en formato json pues también lo envías en que acción digamos en que verbo vas a enviar get por post por delete por puts que es para actualizar y por también conocido por match ya entonces pues esa prueba es mucho más recomendable que tú realices desde postman ya para que puedes verificar la api que tú realizas en este caso pues yo ya lo tengo aquí vamos a consultar por ejemplo por get y luego de aquí y pues automáticamente pues me traen un formato json vamos a poner aquí en formato json y ahí lo tenemos una vez que ya hemos realizado pues nuestra api pues vamos a irnos en nuestro aquí en larga vamos a irnos a la terminal de larga vamos a acceder pues al proyecto api ya entonces yo voy a hacer de la siguiente manera cd api entonces pues nosotros vamos a crear dentro de este proyecto vamos a crear nuestro proyecto angular que pues pasa que va a hacer nuestro frontend entonces ng new y pues aquí tú vas a crear el nombre del proyecto antes que tú pongas ese comando pues se recomienda que tú visites pues la página de angular donde vas a encontrar necesariamente pues para que realice la instalación de lo que es angular entonces para que tú comiences pues primeramente tienes que instalar el npm que significa el nombre package manager ya entonces primeramente tienes que ejecutar este comando seguidamente pues lo que vas a hacer bajas aquí una vez que tú ya esté instalar lo que es el cliente de angular así que es angular clave entonces tú procedes a crear pues un proyecto en angular que es ng new mi app en este caso yo lo voy a poner este sistema ya y automáticamente pues se va a empezar a crear nuestro proyecto en angular ahí esperamos un momento que se pueda crear nuestro proyecto en angular una vez que nos aparece pues esta parte de aquí nos está preguntando si queremos añadir nuestras rutas entonces le vamos a dar que sí y pues en el siguiente nos están pidiendo que vamos a usar como estilos en este caso en este caso en este caso yo voy a usar css pueden usar sas o entre otros no buenos en mi caso voy a usar css lo vamos a dar aquí entre y automáticamente pues se va a comenzar a instalar el proyecto angular ahí esperamos un momento pues a que culmine con la con la instalación voy a poner pausa el vídeo y volvemos en un momento muy bien una vez que ya se procedió a instalar nuestro proyecto en angular vamos a realizar lo siguiente vamos a abrir pues desde acá no aquí justamente ya tenemos ya se nos añadió pues ya el proyecto angular que es nuestro frontend ahí lo tenemos ahí está aquí está nuestro frontend y toda esta parte de acá es nuestro backend vamos a abrir el sistema nos vamos a dirigir pues en la parte de src o mejor dicho por acá vamos a irnos aquí a la terminal pues en la terminal vamos a ejecutar lo siguiente ng serve esto pues lo que va a hacer pues no me estoy equivocando ng serve no 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 tengo que entrar al paquete sistema pues perdón ng cd sistema ahora si ng serve una vez cuando yo pongo este comando pues lo que me va a permitir es que yo voy a crear un servidor para ejecutar angular el proyecto angular le damos que sí pues y una vez por defecto pues este 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 servidor se cree en el puerto 4200 ahí esperamos un momento y pues ya se nos acaba a crear nuestro servidor en el puerto 4200 localhost 4200 y por defecto pues vamos a tener este esta página está bien y donde se encuentra esa página pues esa página se va a encontrar en la parte de app y en el app pues tenemos aquí los componentes y vamos a abrir el componente html y todo lo que estás visualizando en esta página es todo este script vamos a borrar porque solamente hasta aquí nada más para este tutorial vamos a estar viendo pues el uso de bootstrap entonces esta parte lo dejamos y esto para que ustedes vean vamos a poner por aquí un h1 y luego voy a decir hola este hola pues debe de aparecer en esta página ahí está hola ya entonces vamos a seguir y vamos a instalar bootstrap pues este en nuestro proyecto vamos a limpiar exactamente pues esta pantalla y vamos a instalar bootstrap npm install y enseguida se está comenzando a instalar bloques bootstrap donde lo podemos verificar vamos a verificar en node modules y justamente pues aquí se nos acaba de instalar bootstrap entonces ahora donde yo añado lo que es bootstrap bajamos y pues vamos a buscar lo que dice este angula json una vez que tú abres este archivo json te vas a enfocar o vas a irte directamente donde dice estilos en esa parte de estilos pues vas a poner una coma y vas a poner node modules node modules y vas a acceder pues esto va de esta manera ya abrimos en este caso bootstrap de esta manera nos vamos a bootstrap y pues nos vamos en la parte de this css vamos aquí this css de esta manera en este caso pues yo voy a estar usando lo que es el bootstrap.min.css bootstrap.min.css automáticamente pues desaparece ese como un mensaje de advertencia que nos había marcado por acá una vez que hemos realizado eso pues ya podemos usar lo que es bootstrap pero hay otra forma de incluir lo que es bootstrap exactamente en el proyecto angular te diriges pues en la parte donde dice index.html y pues aquí tú pegas lo que es el cbn que exactamente viene en la página de bootstrap muy bien entonces aquí para que tú veas voy a poner un h1 hola mundo entonces ya debe de tener lo que es pues el estilo de bootstrap como se puede ver todavía no tiene estilo entonces que lo que vamos a hacer vamos a reiniciar exactamente el servidor y voy a decir aquí ng serve para que eso para que exactamente pues a ver aquí me estoy equivocando ya muy bien vamos a volver en un momento en el archivo json y debe de estar debo de estar equivocándome por acá bootstrap.min.css a ver un momento bootstrap dis css bootstrap.min.css a ver por acá debe de estar no modules bootstrap luego nos dirigimos a dis luego a css luego a bootstrap.min.css vamos a ver por acá voy a poner pausa el vídeo y volvemos ya bien el error que habíamos pues visto anteriormente lo que ustedes pueden ver aquí en la consola es pues que yo se he instalado bootstrap fuera del proyecto o sea he instalado en app y no he instalado en el proyecto sistema ya vamos a accederse de sistema esa parte me he equivocado y pues vamos a ejecutar acá npm install bootstrap ya y esto pues va a tener que realizar toda la instalación de todos los paquetes de bootstrap ya culminó y automáticamente pues esto se va a reiniciar y va a cargar nuevamente pues lo que es bootstrap ya tengo bootstrap añadido ya pues en el node modules si me voy por acá bootstrap vamos por aquí bootstrap aquí está bootstrap y automáticamente pues esto vamos a limpiar y vamos a poner aquí ng serve y esto ya pues ya debe de funcionar y crearnos pues el servidor en angular esto es exactamente una fórmula perdón una forma de usar bootstrap en tu proyecto angular vamos a correr pues lo que es el proyecto angular y automáticamente pues ya está detectando lo que son los estilos bootstrap ya entonces lo que yo voy a hacer voy a poner aquí un div y esto pues va a estar dentro de un contenedor container y lo pegamos está bien entonces pues ahora más adelante en el siguiente video pues vamos a ver cómo crear componentes para crear lo que es el navbar para crear exactamente otros componentes que sean necesarios pues para este tutorial de este curso de angular nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver Gracias.